La lucha libre mexicana es parte de nuestra cultura popular, es entretenimiento, es color, es un despliegue de energía. Hay un sinfín de personajes muy queridos que marcaron la infancia de muchísimos niños mexicanos, pero para un luchador en particular, esta disciplina tiene mucho sentido porque cambió su vida. Me llamo Juan José Barrón Medina, tengo 70 años, soy originario de Ameca, Jalisco y soy el gran cochista. Cuando yo estaba chico me hacían mucho bullying, precisamente a mí no me gustaba que me dijeran Tanaka y me enojaba. Era cobrador en bicicleta. Al dar vuelta estaban un grupo de muchachos jugando fútbol. Cuando pasé pues me dijeron de que me iba a morir. Entonces se me dejaron venir todos. Llegando a mi casa me dice mi mamá, pues ¿qué te pasó? Le dije pues, no, le dije es que me caí de la bicicleta, no le quise decir a mi mamá. No, no, pero no me creyó mi mamá. Mi mamá me dijo, te deberías de meter a un gimnasio para que te enseñes a defenderte. Yo empecé en 1974, fue mi debut. La primera vez que yo me subí a un ring, subí bien emocionado. Y lo que más admiro pues de mi papá es su determinación, su tenacidad y más aún que ahorita sigue entrenando a niños y jóvenes para que se defiendan del bullying. Gran cochis, en un momento, luchó enmascarado como espectro de ultratumba, al cual me enfrenté en varias ocasiones, siendo un maestro de maestros, la verdad. Nos dimos tremendos agarrones que pues para qué les digo, grandes amigos pero grandes rivales en el ring. Ya más de 50 años dedicado en cuerpo y alma a la lucha libre, en pro de la juventud. Yo, así como ves, yo nunca voy a dejar la lucha. Así voy a seguir impartiendo clases a niños, a grandes. Pero ojo, no lo hagan por violencia. Háganlo para que se sepan defender. Las secuelas que me dejó la lucha fueron mi tobillo derecho, mi rodilla y para terminar mi clavícula izquierda. Yo le he entregado a la lucha cuerpo, mente y alma. Hacemos primero la cordial invitación de Gran Cochis aquí, por favor, al ring. Venga Cochis. Univisión Deportes, la Arena Jalisco, se juntan en darle este premio a la determinación a Gran Cochis. Un gran maestro de lucha libre a nivel nacional, reconocido por Univisión Deportes. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Gracias. Gracias. Después de una vida dedicada a mi papá, a la lucha libre, pues sí, le falta un poco de dinero. Vive humildemente, pero no se queja a él. Pero sí, la verdad, la verdad, sí me gustaría ayudarlo. ¿Qué te parece? Otro regalo más, de parte de Univisión Deportes. Mira. Gracias.